Bienvenido Lunatico, amante del mundo de los Legos. Espero que estés teniendo un día extraordinario. Soy el Lunax y hoy día te quiero invitar a conocer lo que es Lego Fan Fest. Un evento creado 100% para los amantes de los Legos. Esto te va a encantar. Bueno Lunaticos, nos encontramos en Espacio Risco y acá se está realizando el Festival Lego Fan Fest. Bueno Lunaticos, y al entrar lo primero que vamos a encontrar van a ser las boleterías. Acá vamos a poder comprar nuestra entrada si es que no la compraron online y también pueden hacer efectivo todos los beneficios que habían. Tanto con la CMR y con el club de la tercera. La entrada actualmente está a $7.990 pesos y con las alternativas que les mencionaba tienen un 20% de descuento. Y también encontramos un póster gigante de todo lo que es el mapa y de todos los lugares que vamos a encontrar. Separados por cada zona. Y también al costado vamos a encontrar guardarropía en caso que queramos dejar nuestras cosas. Y acá ya está el ingreso a Lego Fan Fest. Por primera vez para mí, veamos qué hay de interesante. El primer sector y el que encontramos a la entrada es uno de los más llamativos porque tiene estas figuras a una escala bastante grande. En la cual te puedes tomar varias fotos y también apreciar cómo hicieron estas construcciones. Tiene diferentes modelos para ver personajes de Lego y están muy muy atractivos. Bueno, lo que debo resaltar y que obviamente todos deben saber es que todas estas figuras están hechas de Lego 100%. Son una escala como 1,70 m. Este en particular. Por lo tanto son algunas pequeñas, otras son tamaños más grandes. Pero lo que llama la atención son todos los detalles que tiene de las múltiples figuras. Así que en la entrada te vas a topar con muchas, muchas de estas figuras. Las cuales llaman bastante la atención. Y por supuesto es donde todos se sacan las fotos al tiro. También a la entrada vamos a encontrar la historia de Lego en caso que alguien la quiera leer y descubrir más sobre esto. Bueno, acá está toda la trayectoria que ha tenido esta empresa y cómo ha ido evolucionando. El primer sector que encontramos al ingresar se llama Duplo. Esta es una piscina donde tienen múltiples piezas de Lego, pero estas son más grandes, no son las chiquititas. Por lo cual aquí pueden jugar niños pequeños sin miedo a que se puedan atragantar con las piezas, por así decirlo. Y como pueden ver participan adultos, pequeños, todos se divierten en esta piscina gigante de Lego. Bueno, uno aquí ingresa simplemente, se mete a la piscina y se pone a armar lo que quiera. Como les comentaba, las piezas son grandes, por eso se le llama Duplo. ¿Ya? Acá puedes crear las figuras que tú quieras con tu imaginación, por supuesto. Así que lo demás ya es creatividad y comenzar a construir. Si conoces a alguien que sea amante de los Legos, compártelo este video, porque este evento lo va a cautivar con todas las increíbles maravillas que hay acá. Y además, suscríbete. El siguiente sector que encontramos, como pueden ver, se llama Crea tu País. Acá todas las personas van creando diferentes réplicas a tu imaginación de lo que quieras poner dentro de una ciudad. Acá no hay límites para la creación. Acá las piezas son mucho más pequeñas, por lo tanto podemos hacer más detalles de lo que queramos hacer. Luego, una vez que ya tengas creado lo tuyo, se instala aquí al medio y van creando un estilo de ciudad. Con todos los diseños que las personas han creado y obviamente nacen estructuras bastante llamativas y atractivas. Por lo tanto, si te gusta crear muchas cosas, esta es la oportunidad para que tu arquitectura quede aquí adentro. Otro sector interesante para los amantes de los videojuegos es aquí Gamer, donde te van a prestar una consola de Playstation durante 10 minutos y vas a poder jugar solamente juegos, obviamente, de Lego. Un detalle importante, el sector Brickman, no sé si se pronuncia así chicos, pero este está cerrado hasta el 20 de julio. Luego de eso va a estar la exposición aquí, por lo tanto, para todos aquellos que vengan antes, este sector no va a estar habilitado para que lo puedan ver. El sector que continúa es Taller Low. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Acá vamos a encontrar piezas grandes, pequeñas, autos y otras piezas que no están en los otros sectores. Por lo tanto, la opción es para crear mayor diversidad de juguetes, acá lo vas a poder hacer. Esto es lo que les comentaba, acá hay piezas completamente distintas a los otros sectores. Encontramos las grandes de otros diseños, e inclusive para hacer casas y otras piezas que en los otros sectores no encontrábamos. Recuerden que en los otros solamente había piezas grandes y chicas, acá hay para diseñar cosas completamente distintas. Incluso encontramos personajes para así poder animar mejor todas nuestras creaciones. En todas las mesas vamos a encontrar este sector donde hay muchas piezas, acá las podemos sacar. Y si queremos más, encontramos estos cajones donde hay piezas por doquier. Y acá ya la creatividad es 100% tuya. Otro de los sectores interesantes es el sector Avenger y tú dirás, ¿qué vamos a encontrar acá? Muy simple, acá en estos 6 baúles blancos van a estar las gemas del infinito repartidas. Y acá vamos a encontrar dos grupos que van a competir. El que primero encuentre las gemas del infinito y las ponga en el guante es el ganador. Esto es lo que les comentaba, todas las piezas son verdes, por lo tanto ustedes tienen que ir buscando. Y cuando encuentren una pieza de un color distinto, esa es una gema. Por supuesto que una vez que tenemos la gema del infinito, hay que acoplarlas acá hasta completar el guante y estaríamos listos. Tenemos el poder. Y ya hemos llegado al sector de Lego City. Aquí también hay diversidad de piezas y vamos a poder crear lo que imaginemos. Hay tanta diversidad de piezas que vas a poder crear vehículos, lanchas, aviones, lo que quieras. Y lo mejor de todo es que también hay un panel donde podemos ir poniendo todas nuestras creaciones para que otros también las miren. Si las piezas que hay en la mesa no te satisfacen, vamos a encontrar unos baúles con múltiples piezas para poder crear más y más cosas. Y para todos los amantes del cine, acá vamos a encontrar un lugar donde van a dar todas las películas de Lego. En realidad la cartelera la tienen puesta al fondo y todas las funciones tienen cierto horario. Lo mejor es que te ponen unos puffs, en lo cual estás extremadamente cómodo con tus hijos. Al final lo que es la pantalla y simplemente te sientas a disfrutar. Continuando aquí en Lego, encontramos la construcción monotemática. ¿Y qué significa esto? Que todas las piezas van a ser de un mismo color. Y acá nuevamente puedes construir absolutamente lo que quieras. Aquí hemos llegado a la Galería Arte de Lego. ¿Y qué es lo importante aquí? Que vamos a poder hacer cuadros, pero todas las piezas aquí son de uno. Por lo tanto nos entregan una base y nosotros, a través nuevamente de la imaginación, debemos de crear un cuadro con estas piezas. ¿Cuál es la regla? Que acá todas las piezas se deben poner por separado, ninguna sobre otra. Y también tenemos 10 minutos para terminar nuestra obra de arte y acoplarla aquí a los paneles para que otros también puedan disfrutar de ella. Y para todos los amantes de la velocidad y de los autos de carrera, hemos llegado al sector de las rampas de carrera. Valga la redundancia. En este sector, nuevamente nosotros tenemos que construir, pero ahora construimos específicamente nuestro vehículo. Para cuando esté terminado, hacerlo correr por estas rampas, ver qué velocidad alcanza y también poder competir con otras personas que hayan creado estos vehículos. Y para los amantes de los ninjas, llegamos al sector de Ninjago. Y aquí que vamos a hacer sumamente simple. Acá hay una red con diferentes hilos, como pueden ver, pero los personajes están desarmados. Por lo tanto, los niños tienen que traspasar toda esta barra, tienen que agarrar una pieza, volver a pasar para volver a armar al Ninjago allá. Y así, el primero que lo haga, gana. Así que, que comience la carrera. Dentro del mismo sector de Ninjago, vamos a encontrar otro que se llama Spinjitzu. Y aquí nuevamente hay tres juegos. Este, donde es una circunferencia y si lo tiras bien, va a salir volando. Luego encontramos este comollito, en el cual lo podemos hacer girar. Y también, para los más creativos o los que tengan mayor habilidad, estas rampas, que nuevamente lo van a hacer volar. Si todos los otros sectores no te fueron suficiente, hemos llegado al sector de Harry Potter. En el cual, en la entrada, vamos a encontrar este asiento espectacular, donde nos espera Harry, Hermione y también el sombrero seleccionador. En este sector, en realidad, son las mismas piezas que en todos los demás, pero la ambientación, obviamente, es de Harry Potter. También nos dan la bienvenida con estas sillas, y en el cual, nuevamente, encontramos el sombrero seleccionador. Y también, acá al final, más que nada, tenemos una exposición de algunos artículos de Harry Potter. El siguiente sector temático tiene que ver con Toy Story 4. Encontrar las mismas piezas, pequeñas, pero, más que nada, todas las construcciones son temáticas en base a Toy Story. Y, como pueden ver, la mayor cantidad de diseños que hay es de Forky. Y ya para finalizar lo que son los sectores temáticos, nos vamos a topar con Star Wars. Sí, para todos los fans, pero ¿qué vamos a encontrar en este lugar? Es muy parecido a la galería de arte. Nos pasan una base y también todas las piezas son de uno. Y aquí, más que nada, vamos a tener que hacer algún diseño. ¿Cómo podrán imaginarse? Todos los diseños son relacionados a... Correcto, Star Wars. Si es que quieres ayuda para poder diseñar algo de Star Wars, acá hay unas semi-maquetas que te van indicando los colores y dónde deberían ir puestos. Y ya, Lunáticos, para finalizar vamos a encontrar lo que es la tienda para que nos llevemos algún recuerdo o lo que queramos construir. Acá vamos a encontrar, pero de todo, de todo para construir. Encontramos desde el mundo de Toy Story 4, el mundo de los superhéroes con Iron Man, por supuesto que Star Wars para todos los amantes, los superautitos de Batman, por supuesto que no puede faltar Harry Potter. E incluso encontramos artículos de Disney como La Sirenita y también de Aladino. Bueno, Lunáticos, espero que este evento te haya gustado. Si es así, déjame un like. Recuerda también suscribirte para seguir viendo actividades de la ciudad. Me queda agradecer que hayan visto el video. Éxito, estén muy bien. Y nos vemos en una próxima expedición por la ciudad. ¡Suscríbete al canal!